De que estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Soy cesado por la aplicación del 155 y en estos momentos me considero un preso político. Impedir por la fuerza que la gente vote, eso sí que es un delito. Votar no es un delito. Votar no es un delito. Votar no es un delito.